Con una mezcla de karatekas con experiencias competitivas de la última edición de la Olimpiada Juvenil y debutantes, atletas y entrenadoras de la disciplina en Cienfuegos trabajan con la vista puesta en las confrontaciones deportivas de 2024, donde procuran mantener o mejorar el quinto lugar alcanzado en 2022. En tal sentido, los protagonistas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas para los Juegos Nacionales Juveniles. Hemos enmarcado primero a tratar de que se realicen los Juegos Juveniles, que ya llegamos a un año pendiente. El pasado saben que no se pertenece los Juegos Juveniles. Sí, estamos enfrescando un trabajo para mejorar el resultado que tuvimos en el año anterior, que fue el quinto lugar. A ver si logramos entrar entre los Juegos. Bueno, el último año escolar, cogí dos medias de oro, catar individual y catar por equipo. Y ahora en el Juvenil empezamos desde cero, busqué una categoría nueva y empezamos entrenando y esforzándome mucho para repetir los mismos resultados en el último año escolar. Este año es mi primer año juvenil y desde que entré empiezo entrenando y para ver si repito mi logro. El año pasado en los Juegos Escolares, cogí no ganar el lugar, perdí en la primera pelea y ya no pude pelear más. Y ahora estoy preparándome para coger algo mejor. El año pasado yo participé en los Juegos Escolares, que es el quinto lugar nacional. Llegué a la semifinal y no pude pasar. Este año ya ascendí hacia juvenil y estoy preparándome cada día más para mejorar los resultados del año pasado. Históricamente el karate categoría juvenil de Cienfogos se ubica entre los primeros lugares del país, con una significativa cifra de atletas del territorio que han integrado equipos nacionales. Actualmente el territorio tiene un atleta en el equipo nacional, con una cantera de varios deportistas evaluados de perspectiva inmediata, lo cual constituye el sostén para preservar el aporte de karate que Cienfogueros a los centros nacionales. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.